Mirador de Cotovello Altitud 548 Kilómetro 2 Pendiente 7,8 Aún estando guapo el bosque Se me está haciendo bastante monótona esta subida Kilómetro 9,11% Altitud 1096 Hola chicas Acabose Vaya Aquí hay una fuente Restos 12 kilómetros ¿A dónde voy? Con 12 kilómetros de batería No entiendo lo que ha pasado aquí de verdad Serían 10 kilómetros cuesta arriba Y quedan dos tramos de subida Uno bastante pendiente Y el otro más suave Tengo un Milano real aquí mismo A 100 metros Tengo 12 kilómetros para terminar ¡Qué hermoso sitio! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Aquí hay una parte muy pendiente que se sube a pie, pero me parece que es muy corto. ¡Qué maravilloso este sitio! Se me acaba de pasar el indicador de batería a rojo. ¡Qué guapo! Pasado la fresnosa, hay que empujar la bici un poco, no mucho, que serán 200 metros en total. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Un caballo de peluche. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡ parléos! ¡Qué guapo! ¡P red. ¡i me si me da este punto! ¡ique guapo! ¡I te lo olvido!